Con Vólibol, Fútbol Sala y Fútbol 7, culminará el calendario de Juegos Deportivos Estudiantiles 2024. Estas competencias se tramitarán entre el 11 al 22 de noviembre, en sedes como el Liceo Unesco, Colegio del Valle y el Polideportivo de San Isidro del General. Lo que es Fútbol Sala, categoría D, en este caso colegial, tanto masculino como femenino, nos queda el Fútbol 7, mixto, categoría A, que son los más pequeñitos de los escolares, asimismo el Fútbol Sala y nos queda un evento de Vólibol de Sala, categoría C, tanto masculino como femenino y ya prácticamente ahí estaríamos cerrando lo que es el calendario de Juegos Deportivos Estudiantiles 2024. Muy contentos, muy satisfechos por la respuesta al programa Juegos Deportivos Estudiantiles y porque también hemos sido buenos representantes a nivel nacional. Será el cierre de un calendario extenso y de muchísimas competencias.